Deja de llorar, vas a arruinar tu maquillaje. Ya, perdón, perdón, ya basta. ¿Cómo me veo? Ya cierra la boca. Te ves linda, Lily. Sí, claro, si te gustan los payasos. No, linda. Tienes belleza interior. Ahora, a buscar un galán de gran corazón. Y mala vista. Listo. Siéntate. A ver qué conseguimos. Uy. Hola. Adiós. Uy, qué bonito. ¿Ya encontraste cómo es? No es de tu tipo. Lo encontré. Guapo, y a mí no me gusta. Ahora tú, quédate y trata de mandar tu belleza interna al exterior, ¿entiendes? Claro. ¿Qué tal así? Tengo tres palabras para ti. Bolsa de papel. Mira quién lo dice. Recuerda a tu última novia. La cita terminó cuando llegó el perrero. Guapo, 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 guapo. Hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué te pasó en la pierna? No tengo tiempo. Sin rodeos. ¿Sabes de eso? Pues creo que sí. No deberíamos conocernos primero. Soy Jill. La verdad vine por mi amiga que está allá. ¿Es una payasita? No es una... Sí, es una payasita. Yo creo que no. ¿Cómo están? Le doy veinte dólares. ¿Y si le doy la mano? Veinticinco. Hecho. Ok. Jill, Lily, Lily, Jill. Ahora háganlo. Es que yo no creo que pueda. El chico que no te ama está a las dos. Claro, claro, sí. ¿Puedo cerrar los ojos, no? Solo hazlo. ¿Eres tú? Sí, así es. Lily está besando a alguien más. Te superó. Ya no puedes lastimarla. Lastim... May, ¿de qué estás hablando? Yo la amo. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Sí, bueno, hasta que te vi a un tris de besarte con alguien más. ¿Qué? ¿Qué, sí? ¿Qué?